Esta vez hemos retomado la campaña, nuestros niñitos van a volver a China. Tienen que volver el 21 de agosto, tanto Ezequiel Tolosa como Titi Vélez. Gracias a Dios y después de una muy buena experiencia, los niños han tenido unas grandes mejorías. Hoy en día, en caso de mi Titi, ha mejorado a nivel cognitivo, ha mejorado el habla, ha mejorado a nivel motriz también. Hoy puede descansar muchísimo mejor, cosa que antes no lo hacía. Por eso la lucha de ustedes de llevarlo sí o sí. Por eso es que seguimos en esta lucha constante, para que nuestros pequeños puedan seguir mejorando cada día más. Y déjame agradecer a toda la gente, a todos los santiagueños que han colaborado para el primer tratamiento de células madres. Gracias a ellos y gracias a la señora gobernadora Claudia de Zamora, quien me ha ayudado también con gran parte del valor del tratamiento. Gracias a ellos, Titi se ha podido realizar el primer implante de células madres. Por ahora estamos haciendo eventos solidarios. Gracias a Dios, tenemos mucha gente que se ha sumado, entre ellos una asociación de chicos que se llama Achachila. Formamos parte de la Unión Solidaria Achachila y nos ha interesado mucho el tema, poder ayudar a los chicos, así que nos solidarizamos con ellos. Y mediante dos propuestas que tenemos, una es una convención, que es una convención educativa con puntaje docente, que se va a realizar ahora el sábado 29 de abril, en el Zoom de la Escuela Industrial de aquí de Santiago. Además de la convención, hay una peña, estamos organizando una peña, que se va a realizar el 5 de mayo en el Polideportivo de Civipse, que se encuentra en la banda. Hola, aquí estamos con mi amigo Ezequiel, y todos queremos ayudar a él y a mí, como saben, yo y Eze queremos caminar, como vos, jugar, como vos, cantar, como vos. Y él quiere jugar a la pelota y yo puse a la alquera y él me va a clavar en un ángulo. Muchísimas gracias y que Dios lo bendiga. Gracias.